Hoy nos reunimos para darle cierre a lo que fue la campaña de poder incentivar un poquito la ambientación y darle un poco de colorido y luz a la ciudad en esta fecha tan particular de la Navidad. Tema que habíamos encarado junto con la gente de la Cooperativa de Energía Eléctrica y la Dirección de Cultura del municipio. Y bueno, hoy estamos aquí para entregar los premios a las vidrieras que han sido seleccionadas en primer lugar por el jurado y después por la gente que ha votado también en las redes sociales. Vivi, ¿me sorprendió el hecho de estar aquí que se estuvo presentando como vidrieras, como hogares? Sí, sí, la verdad que sí. Salimos a hacer una posta en auto con todo el jurado dos noches para ver y bueno, sacamos fotos, vimos todos los detalles. La verdad que agradecidos a todos los comercios, a todos los vecinos, porque esto también se contagia, el espíritu navideño, la buena actitud, la buena onda, que es tan necesario en esta época, ¿no? Así que desde ya agradecidos, agradecidos también a Cooperativa y al CECIP, porque esta es otra muestra del trabajo mancomunador de las instituciones, que siempre decimos de trabajar juntos, todo se puede más y tiene buenos resultados. Al margen de la premiación, lo importante es que las instituciones trabajen juntas y podamos llevar adelante estos pequeños proyectos, ¿no? Que son pequeños, pero con buenos resultados. Y que la gente dé una respuesta, bueno, agradecidos. Son proyectos que no solamente involucran a las instituciones, que forman parte como la Cooperativa de Energía Eléctrica, sino también a los vecinos, ¿no? Sí, bueno, les agradecemos en nombre del presidente Claudio Morales y de todo el consejo, a todas las personas que participaron, tanto en los comercios como en domicilios particulares. Y por supuesto, felicitamos a los ganadores que están aquí presentes. Y bueno, y hoy esperamos que el año que viene se pueda continuar y se sumen más personas. Y bueno, y le entregamos hoy el premio. El incendio, imagino, Sergio, que es que la idea de mucha más gente es porque hemos visto que cambia, ¿no? Un poco el ánimo de la gente de viviendas, de viviendas, todo decorado. Sí, la verdad que la ciudad se ve muy linda cuando todos ambientamos. Y bueno, nosotros era una iniciativa que teníamos junto con, como decía recién, con el municipio y la cooperativa. Y la verdad que contento por la convocatoria porque siempre hemos venido haciendo nosotros concursos de vidriera de este tipo. Y bueno, en esta oportunidad, teniendo en cuenta que teníamos un mundial de por medio, donde la gente por ahí estaba mirando hacia otro costado, realmente pudimos interesar a toda esta gente para que en plena fiesta pudiera ponerse a armar una vidriera con todo lo que ello significa y también a la gente que ha decorado los frentes de su domicilio, ¿no? Porque es una tarea que a veces veíamos ahí, en algunos casos, vidrieras, domicilios que por ahí tenían que sacar y poner los productos cada vez que tenían que, todos los días, digamos, lo guardaban a la noche y los sacaban al mediodía para poder seguir manteniendo ese lugar así, digamos, de esa manera, ¿no? Así que la verdad que contentos y agradecerle también a la gente del jurado que ha tenido un trabajo muy, muy importante, el más importante porque son los que han recorrido, los que han dado el visto bueno en algunas cosas, los que han seleccionado las vidrieras que hoy vamos a premiar en una parte, la otra ha sido la gente, pero bueno, tanto Mónica Bordicio, Erika Urán y Anabela Oloco son las que han participado junto con Vivi que se han recorrido toda la ciudad para tratar de sacar las fotos a los comercios, tratar de mirar, de observar y la verdad que, bueno, muy agradecido por la tarea que han realizado ellas, ¿no? Gracias. 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 Gracias.